Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La purga dentro de las bases del régimen continúa azotando a Nicaragua, generando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza entre la población. La destitución del alcalde de Jalapa, Edi Enrique Gutiérrez Zavala, ha sido el más reciente golpe, con su arresto ejecutado por la Policía Nacional bajo acusaciones de corrupción. Según Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Gutiérrez fue trasladado a Managua y recluido en las temidas celdas de la Dirección Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote. Pero la trama se complica aún más. Ariel Rodríguez, yerno de la diputada sandinista Nora Fiallos Rivera, también ha sido detenido en Ciudad Darío, Matagalpa, vinculado al caso del exalcalde. La familia de Gutiérrez, desesperada por encontrarlo, fue informada en la delegación. Ahí no lo tenían. Esta situación deja al descubierto el caos y la confusión reinante. La elección de Gutiérrez como candidato del FSLN a la alcaldía de Jalapa ya había desatado una protesta masiva de simpatizantes sandinistas, culminando con la detención de una veintena de militantes. Valle reveló que Jalapa ha sido un epicentro de corrupción incluso antes de la llegada de Gutiérrez, con auditorías de la Contraloría General de la República señalando desembolsos no justificados, préstamos fantasmas y anticipos irregulares, sumando un escandaloso total de 1.230.000 Córdobas. Con cada arresto y destitución, la estabilidad del régimen sandinista parece tambalear, mientras los ciudadanos observan con temor y desconfianza, como la corrupción y el autoritarismo se desenmascaran en el país. El alcalde de Jalapa, Eddie Enrique Gutiérrez Zavala, fue destituido de su cargo y detenido por la policía por presuntos actos de corrupción, según informó el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. La detención del alcalde fue adelantada por el medio 100% Noticias, a quien una fuente le confió que el ahora exalcalde fue trasladado a Managua y recluido en una celda de la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La familia del exalcalde fue a buscarlo a la delegación policial de Jalapa, pero les informaron que ahí no lo tenían, según 100% Noticias. Antes de ser electo como alcalde, Eddie Gutiérrez era secretario del Consejo Municipal. Su selección como candidato del Frente Sandinista desató la protesta de simpatizantes sandinistas en septiembre de 2022, que finalizó con el arresto de una veintena de militantes rojinegros, entre ellos el alcalde orteguista saliente Humberto Alejandro Pérez. En un movimiento sin precedentes, 50 leales acólitos de Rosario Murillo fueron nombrados y juramentados como jueces en la Corte Suprema de Justicia, ignorando descaradamente el debido protocolo. Desde la semana pasada, decenas de nuevos jueces han sido designados en cargos vacantes, continuando el miércoles, según confirmó una fuente a 100% Noticias. Estos nombramientos han sido descritos como una maniobra para asegurar el control total del poder judicial por parte de Rosario Murillo. La fuente reveló que los nuevos jueces son serviles políticos y fieles a Rosario Murillo. Esta ola de designaciones arbitrarias ha generado indignación y alarma entre los observadores. Yader Morazán, abogado y exfuncionario judicial, denunció en sus redes sociales que nombraron a más de 50 jueces, la mayoría de ellos paramilitares y jóvenes sin experiencia en la carrera judicial. Según Morazán, el acto de intromisión fue presidido por autoridades ajenas al poder judicial, incluyendo a Gustavo Porras, mientras los magistrados legítimos siguen desplazados y suspendidos de facto. Estos nombramientos ocurren ocho meses después de una purga masiva que dejó vacantes más de 1.100 puestos en el poder judicial. Morazán criticó que los nombramientos contradicen totalmente la ley, ya que muchos de los nuevos jueces no han seguido la trayectoria judicial adecuada, sino que fueron seleccionados y aprobados por la Secretaría del FSLN. La fuente adicionalmente informó que la juramentación de los nuevos jueces se realizó en línea, a través de videoconferencia, comenzando desde el miércoles. Algunos de los nuevos funcionarios judiciales provienen del Ministerio del Interior, la Juventud Sandinista, las alcaldías y las secretarías políticas, sin incluir jueces de carrera en la lista. La fuente subrayó que estos nombramientos son realizados directamente por Rosario Murillo, sin consultar con los magistrados, y añadió que Murillo consulta únicamente con Fidel Moreno y Gustavo Porras, para evaluar las credenciales políticas de cada juez. Este controvertido movimiento ha dejado a Nicaragua sumida en un mar de incertidumbre y desconfianza, evidenciando una vez más la manipulación y control absoluto del régimen sobre todas las instituciones del Estado. Con cada paso, la sombra del autoritarismo de Rosario Murillo y Daniel Ortega se extiende más, dejando a la justicia nicaragüense como un simple títere de sus intereses políticos. Decenas de jueces fueron nombrados y juramentados en la Corte Suprema de Justicia. Los nombramientos se comenzaron a realizar desde la semana pasada y continuaron el miércoles, confirmó una fuente a 100% Noticias. La característica de los nuevos jueces que ocuparán cargos vacantes es que son serviles políticos y fieles a Rosario Murillo, dijo la fuente. El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán confirmó que nombraron a más de 50 jueces, de los cuales la mayoría son paramilitares y jóvenes que no han hecho carrera judicial. Revisando los perfiles de muchos de ellos que ya hemos conocido nombres, son personas que son personas muy jóvenes que no han hecho carrera judicial y que en contradicción a la ley, por ejemplo, a la ley de carrera judicial que dice que no puede ser un policía o un exmilitar en servicio activo o que perteneció a estas fuerzas durante los últimos 12 meses, sin embargo, conocemos de muchas personas que vienen del ejército de la policía y también personas que fueron activamente reconocidos paramilitares. Un país donde la represión no conoce límites, al menos 21 adultos mayores, opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega, languidecen en las infames cárceles nicaragüenses. Esta grave denuncia fue lanzada este jueves por el Monitoreo Azul y Blanco, un organismo que ha clamado por su inmediata liberación. En un informe conmovedor, coincidiendo con el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Monitoreo Azul y Blanco reveló que estos 21 ancianos están presos por motivos políticos. La situación es aún más alarmante. Estos detenidos sufren en condiciones inhumanas, padeciendo enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, Parkinson y cáncer. Desde el 4 de julio de 2018, el Monitoreo Azul y Blanco, un equipo interdisciplinario dedicado a registrar y consolidar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto político nicaragüense, ha sido una voz incansable en denunciar estas atrocidades. Según el informe, la falta de atención médica adecuada y las deplorables condiciones carcelarias no solo agravan su estado de salud, sino que también ponen en riesgo sus vidas, afectando profundamente a sus familias. Entre estos 21 prisioneros de la tercera edad, se encuentran figuras notables como los líderes políticos indígenas Miskitos Brooklyn Rivera Bryan, de 71 años, y Nancy Elizabeth Enríquez James, de 61 años, ambos arrestados entre septiembre y octubre de 2023. Además, el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Antonio Quesada, de 66 años, también se encuentra en prisión. El preso político de mayor edad es Emmanuel de Jesús Gutiérrez Larios, quien a sus 76 años enfrenta una realidad aterradora en las celdas del régimen. Estos 21 ancianos son solo una parte de los al menos 141 opositores y críticos del gobierno sandinista, que actualmente están encarcelados en Nicaragua. Estos datos, proporcionados por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pintan un cuadro sombrío de la represión en el país. Según el mecanismo, de las 141 personas privadas de libertad, 18 son adultos mayores, una cifra ligeramente inferior a la registrada por el monitoreo azul y blanco. Nicaragua ha estado sumida en una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En dichas elecciones, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes encarcelados y luego expulsados del país, privándoles de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición a la patria. La situación de los prisioneros políticos en Nicaragua es una oscura mancha en la historia del país, que continúa bajo la sombra del autoritarismo y la represión. Mientras tanto, el clamor por justicia y liberación de estos 21 ancianos resuena con fuerza, exponiendo al mundo la brutal realidad del régimen de Ortega y Murillo. Al menos 21 adultos mayores, opositores y críticos del régimen orteguista permanecen como presos políticos en Nicaragua, según informes del monitoreo azul y blanco. El grupo denunció que estos nicaragüenses están encarcelados bajo condiciones inhumanas, sufriendo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, Parkinson y cáncer. Según el monitoreo azul y blanco, la falta de atención médica adecuada y las pésimas condiciones carcelarias agravan la situación de los adultos mayores, poniendo en riesgo sus vidas y afectando negativamente la calidad de vida de sus familiares. Entre los 21 adultos mayores están los líderes políticos indígenas mizquitos de oposición Brooklyn Rivera Bryan, de 71 años, y Nancy Elizabeth Enríquez, de 61. También el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Antonio Quesada, de 66 años, y Emmanuel de Jesús Gutiérrez Larios, de 76 años.